Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 28 A ti te llamo, Señor, roca mía. No te hagas el sordo, no sé a qué, si guardas silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba. Escucha la voz de mi plegaria, cuando a ti grito y elevo mis manos hacia tu templo, hacia tu templo, santo. Junto con los malvados, no me arrastres ni con los que cometen iniquidad, que hablan de paz a sus hermanos, pero llevan dentro la maldad. Págales tú, de acuerdo a sus obras y según la malicia de sus crímenes, dales lo mismo que han hecho en sus manos. Págales como se lo merecen, ya que no miran las obras del Señor ni entienden lo que hacen sus manos. Él los destruirá y no los reará. Bendito sea el Señor que ha escuchado la voz de mi oración. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Por eso, mi corazón se alegra y le canto agradecido. El Señor es la fuerza de su pueblo, un refugio seguro para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a los tuyos. Pastorealos y llévalos por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, en esta noche estoy aquí delante de Ti para darte gracias desde el fondo de mi corazón por tu bondad y por cada hermosa bendición que me diste a lo largo de esta jornada y que ya está llegando a su fin. Gracias, bendito Señor, porque en este día pude experimentar la armonía y la tranquilidad que solo da tu compañía. Y gracias porque tú me mantuviste a salvo de todo mal, me diste bienestar y fuiste mi valle de reposo cuando me sentía de caer. Qué hermoso es poder llegar al final del día con la alegría de haber dado lo mejor de mí y con la confianza de que en esta noche tú serás cubriendo a cada uno de mis hijos con tu manto y bajo tu resguardo podrán tener una noche de paz y calma. Padre celestial, en esta noche pongo en tus manos la vida de mis hijos. te pido que mires con ojos de bondad sus anhelos y necesidades para que mientras descansen tú actúes en sus almas, te lleves las preocupaciones y colmes sus corazones de bondad de amor de paz de fe y de esperanza. Por favor amado Señor ilumina la mente de mis hijos dale sabiduría para tener buenos y santos amigos concédeles la fuerza que necesitan para no caer en las dificultades. Te suplico que les tomes con tu mano y les ayudes a avanzar por aquel sendero que les llevará por el camino correcto. Bendito Señor otórgales también la paciencia y la humildad para que puedan comprender que tus planes y tus designios y tu santa voluntad son perfectos en esta noche amado Señor yo tengo la plena seguridad que los milagros por los cuales hemos suplicado tanto llegarán en el momento correcto. Amado Señor gracias por el día que me diste por los alimentos que llevaste hasta mi mesa por mi hogar por mis hijos por mi salud y por mis seres queridos con tu bendición este fue un hermoso día y sé que de tu mano esta noche también será de bendición Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios te bendiga amado hermano te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones en estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos si eres esposa hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración aquí abajo en el enlace en la descripción te dejo te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración también en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia también abajo te dejo el enlace déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración recuerda no estás solo este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos está el Rosario de Liberación por los hijos el Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama Dios te bendiga y recuerda que Dios te bendiga y recuerda a ti Dios te bendiga entre